Este fin de semana tenemos fecha, se juega acá en el Santuario del Barrio San Martín. Entre otros partidos están los dos equipos de Cumeu, en varones y en mujeres mayores, que jugamos contra Deportivo Madrid, justamente de aquella subida. Bueno, el club Cumeu cuenta con la satisfacción de haber salido cinco veces campeón provincial, en dama sobre todo, así que es uno de los equipos más fuertes de la provincia. Hace cinco años que no pierde un partido a nivel provincial, así que está muy bien posicionado el club en esta rama, y bueno, con lo cual también tienen los derechos ganados para ir a jugar a los nacionales todos los años. Alguna vez es el nacional B, otra vez el C. Este año tenemos que ir a jugar el nacional B, otra vez a Mendoza. Así que, digamos que el club en damas está muy bien posicionado a nivel provincial. Sí, entrenar comenzamos en el verano, en febrero, a hacer la pretemporada. Sabiendo que teníamos el torneo local, iba a comenzar más temprano, como años anteriores, que empezábamos en abril, este año empezamos en marzo, pudimos hacerlo así. Todo por una cuestión de, también, una propuesta de los clubes de empezar más temprano para tener más competencia y para que les sirva a todos después poder jugar, ir a poder jugar provinciales o nacionales, según le toque, con un mejor nivel. Las chicas hoy en día están muy bien. La primera fecha, uno de los equipos, porque tenemos dos equipos en la rama femenina, uno de los equipos que ganó, el otro perdió, pero estamos en el buen camino.